Un amanecer precioso Un amanecer precioso hace hoy en Nueva York Un amanecer soleado brilla el sol en su esplendor Bellos rayitos calientes que me hacen recordar Aquellos días de infancia que jamás he de olvidar En mi piel llevo tatuado aquel sol que me quemó Aquel sol que me recuerda donde Don Miguel nació Bella ciudad del Turabo quiero un día regresar Tu recuerdo sigue firme aunque ausente pueda estar Mi regreso puede ser en una tarde preciosa Como también puede ser como espíritu en su fosa Lo importante es yo creer que eso así sucederá Ya que la creencia trae eso que llamamos paz Un amanecer precioso hace hoy en Nueva York Un amanecer soleado bajo un sol encantador Bellos rayitos calientes que me hacen recordar Aquellos días de infancia que jamás he de olvidar Amparado por el sol y su tremendo poder Desde mi ventana veo la esperanza renacer Amparado por el sol y su tremendo poder Desde mi ventana veo la esperanza renacer Ya que el sol es la energía que al penetrar en tu vida Te llena de bendiciones que parecían perdidas Podemos por él amparado por el mundo caminar Por los valles y montañas de nuestro mundo ideal La vida es un gran misterio donde el sol está incluido Siendo el sol ese timón de lo que siempre ha existido La tranquilidad caliente de este sol maravilloso Permite que mi visión vea un futuro precioso ¿Quién lo dijo? Don Miguel Viva Puerto Rico libre Todo el tiempo Un amanecer precioso hace hoy en Nueva York Pa'lante Un amanecer precioso hace hoy en Nueva York La tranquilidad caliente de este sol maravilloso Gracias.